bueno pues aquí tenemos un mini cooper muy bonito invitados a pasar del área de registros para que se ganen y puedan cobrar las cortesías que tenemos en convenio con flujo rotario mira nada más que chulo está este coche el tema de la hidroterapia de spa estamos sorteando una noche también perdón dos noches y tres días en el hotel de la fiesta americana de angelopolis en Puebla tenemos un consumo de cortesía para todas las personas que se vengan a registrar con club rotario los esperamos redes sociales síganos en gran fiesta americana oaxaca y en cualquiera de los hoteles que nosotros aquí vamos a estar otro ratito más para que puedan pasar y cobrar las cortesías que tienen en convenio con club rotario y gracias y gracias a todos los patrocinadores que están apoyando este esta noble labor del club rotario al primer auto show recuerde que lo recaudado es para algunas cirugías que no puede pagar las personas que no tienen los recursos y ellos para que nos ayuden a formen de la cerveza